El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales realizó el taller formador de formadores con mujeres del departamento de Jutiapa. Este día tenemos la oportunidad no solo de compartir sino también de impartir un poquito de lo que nosotros les brindamos a través del diplomado formador de formadores. Somos un equipo que está conformado por tres personas dentro del Ministerio de Ambiente y esta mañana pues vamos ya a entrar en temas ambientales. Nuestro diplomado está dividido en tres fases. Hoy entramos a la fase número dos donde vamos a iniciar con los temas de ecología. Tenemos planificado también hablar sobre cuencas, la importancia, los conceptos básicos de ecología y esto nos permite pues que las personas que participan vayan formándose también académicamente dentro de este diplomado porque al final nos interesa tener muchos resultados porque como su nombre lo indica el diplomado es formador de formadores. Que ellas a través de su formación que están adquiriendo acá lo sepan reproducir pero como profesionales porque esta es una oportunidad que está dando el Ministerio de Ambiente pero también lo está avalando la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO. Entonces también nos interesa esa formación íntegra de las personas participantes que manejen ese léxico también de ya como todas unas profesionales que van a salir dentro del tema ambiental. ¡Gracias!